Bueno, yo personalmente me llevo tres tendencias. Una es la responsabilidad de la empresa en cuanto a devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado. Ese rol social de la empresa y especialmente la comunicación como palanca para ese rol de la compañía. Ese es el primer tema. El segundo es cómo la compañía tiene que aprender a escuchar y dialogar con el ciudadano como elemento básico para establecer esa relación de la que hablábamos antes. Y como último tema, la eterna discusión sobre el valor de la comunicación. Y aquí básicamente la gran conclusión es que el comunicador tiene que estar más cerca del negocio. Bueno, algunas compañías sí que lo están haciendo, pero honestamente no todas las que deberían en mi opinión. Las que lo están haciendo han entendido una cosa y es que han dejado de medir la difusión. La difusión significa el alcance, la audiencia, el valor económico. Y han empezado a medir lo que llamamos relevancia. En su nueva función de comunicar y relacionarse con el ciudadano directamente, sin ser a través de los medios, la comunicación tiene que empezar a ser relevante. Y por tanto la forma de medir cambia y es lo que necesita hacer. Bueno, desde mi punto de vista, el papel que actualmente juega el director de comunicación en una compañía dista de lo que debería ser. Y es una cosa que no deja de sorprenderme. El papel de la comunicación en cuanto a la relación de la compañía, repito, con los ciudadanos y la sociedad, es tan relevante que no tener la comunicación y la responsabilidad social en el eje de la gestión de la compañía me parece muy sorprendente. Bueno, la verdad es que esta mañana hemos podido escuchar a Jaume Giró hablando de este tema. Y me ha encantado porque ha dicho una cosa y es que dejemos de pensar en la reputación es como cuando pensamos en la felicidad. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, las cosas de cada día, que es servir bien a nuestros clientes y a partir de aquí vendrá la reputación. La reputación será un regalo que nos darán gracias al buen trabajo que hacemos. Esa es la manera de hacerlo y creo que en general la comunicación piensa demasiado en ese anhelo de reputación más que en hacer cada día.